Tener un estilo de vida saludable es primordial en nuestra vida. Mantener nuestro cuerpo y mente de manera adecuada solo se logra con buenos hábitos alimenticios. Y en Paseo Arcos Bosques, encontrarás los productos que necesitas para llevarlo a cabo. Así es, el Mercadito Verde te ofrece productos que te hacen bien a ti y al medio ambiente. Expositores se reúnen en un solo lugar, ofreciéndote productos hechos en México, orgánicos, sustentables y artesanales. Lácteos, pan, vegetales, mermeladas, aceites y muchos productos más. Puedes adquirirlos este próximo 1 y 2 de abril, aquí en la explanada principal de Paseo Arcos Bosques. Dale click al canal Arcos Life y suscríbete. Mi nombre es Paula Ro y te invito a descubrir que en Paseo Arcos Bosques es donde mereces estar.